Aunque ni siquiera te sigo, mantengo pendiente a tu story Yo no sé si será el destino, que hace que me la pase pensando en ti Y como hicimos el amor, en la parte de atrás del carro Solo vuelve por favor, yo no creo que esto sea un descaro Dime yo planeo la huida, y aquí en Miami nos vemos escondidas Si no tienes pizza yo te doy la mía Y si tú no vio preguntas tú estás perdida, ma Te hablé por Instagram y todo fluyó Te pedí tu WhatsApp, no dijiste no Ahí fue donde mi mente se dañó Sexo en la igua, eso terminó La historia es larga pero, terminó ella en el extranjero Si tú vuelves yo quiero, en tu cuerpo seré el primero Que te beses, que te tocas, que te pegas la pared Que te denuevas, te enloqueces, tú eres la de quien te doy Donde te veía tu novio, no te la cree ¿Por qué? ¿Por qué? Y como hicimos el amor, en la parte de atrás del carro Solo vuelve por favor, yo no creo que esto sea un descaro Dime yo planeo la huida, y aquí en Miami nos vemos escondidas Si no tienes visa, yo te doy la mía Si tu novio pregunta, tú estás perdida, ma Que te beses, que te tocas, que te pegas la pared Que te denuevas, te enloqueces, tú eres la de quien te doy Donde te veía tu novio, no te la cree ¿Por qué? ¿Por qué? So, qué pista pa' Esto es pa' ti, tú sabes quién Dímelo ahora Desde el barrio Antioquia Y el que todos conoce, mantiene conmigo el voce Que te gusta que te beses, que te pegas la pared